hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina ya sabéis un canal dedicado principalmente al punto de cruz y a cositas de costura creativa hoy os traigo unos kits y otra cosita que creo que os puede interesar de la web digital art por aquí arriba os dejo el enlace y bueno los kits que os traigo hoy para el punto de cruz son kits de los que no fallan ya sabéis de mi marca preferida en kits impresos que es pues yo Sunday bueno sin más vamos a empezar primero por esa cosita que creo que puede ser útil y luego ya vamos a los kits que son unos cuantos son 1 2 3 4 5 kits no son de los grandes pero creo que son una monería bueno mira lo primero que os quiero enseñar es esto y bueno ya estáis leyendo aquí led así que por lo que veis por aquí bueno pues led luz que será será bueno pues es una lamparita led portátil de las de pinza vamos a abrirla bueno mirar aquí está la foto veis tiene pinza y bueno pues puede ir por lo que leí en la web puede ir a pilas o puede ir enchufado con un cable usb un cable usb bueno un cable de estos de los de los móviles trae aquí el cable y lo único que tenemos que poner que ahora os enseño la cajita el enchufe este del cargador del móvil y ponerle ese cable bueno se me olvidaba deciros que todas las cositas que vaya a ver en el vídeo tanto el enlace directo a la página como los productos o lo dejo todo todos los enlaces directos en la cajita de información o de descripción del vídeo vale bueno esto me venía así aunque está la cajita así un poquito por aquí pero el contenido está perfecto y bueno mirar veis lo primero que trae es el cable que como os he dicho antes bueno pues este cable tiene que ir enchufado a bueno pues a un a un enchufe de estos de móviles veis que tiene aquí la ranurita y bueno pues la ponemos aquí así así vale esto es así también puede ir a pilas lo he dicho no creo madre mía a ver y esto es tal que así mirar la verdad que es súper flexible muy 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 flexible y mirar tiene la apertura de la pinza es grandísima o sea que la podemos agarrar a cualquier sitio y a cualquier bastidor yo principalmente la he cogido porque sí que es verdad que cuando sobre todo cuando me voy de vacaciones yo me llevaba una que que tiene mi hijo en su en su escritorio pero digo no esto no puede ser cada vez que eso tengo que desmontarle todo su como yo digo todo el tinglo que tiene la jeep a llevarme yo su lamparita digo así es que tengo que buscar una que bueno pues que yo me la pueda que sea fácil de transportar que sea pequeñita la verdad que está muy muy manejable bastante pequeña coge yo creo que en cualquier sitio y también porque me he comprado un sillón para para mí para abordar que bueno que ya lo enseñaré en otro vídeo entonces ese sillón también no lo tengo en la parte donde yo tengo una lupa con luz y tal lo tengo puesto en otro sitio digo bueno pues cuando me apetezca coser que ya no haya tanta luz pues está esta lámpara la puedo agarrar a cualquier sitio incluso al pie del bastidor en fin y creo por eso que es muy muy útil bueno mirar aquí es donde va la pila que uy pues si nos traía hasta la pila mira pues no lo sabía que traía las pilas entonces lo único que dice es que tire de aquí para que la pila pueda funcionar pues la pila es bien grandecita a ver es de no sé qué clase a ver aquí aquí lo pone la pila que utiliza pues no sé cuál es no sé qué tamaño ya lo investigaré bueno en caso que nos trae hasta la pila así es que fenomenal y bueno vamos a quitar esto trae aquí un una protección que la voy a quitar porque ya la voy a poner al uso la la lamparita esta que estaba deseando haceros el vídeo para poder yo ya utilizarla porque luego ya ponerlo todo como como viene es más complicado y bueno voy a retirar un poquito hacia atrás así para que lo veáis mejor mirar luego aquí tiene un botoncito que es para mirar es táctil y tiene a ver lo veis bien a ver yo creo que así lo veis bien la verdad es que ilumina muchísimo y tiene varias intensidades mira veis tiene tres intensidades de luz vuelvo a darle la primera que nos da es la más la luz más intensa luz media y luz baja oye pues esto funciona fenomenal y ahora vamos a ver con el cable que trae que se enchufa o lo diréis mirar aquí lo ponemos aquí así a ver a ver que mire yo así vale esto va así y lo enchufo a la luz que tengo aquí un enchufe ahí justamente tengo un enchufe bueno mirar aquí lo que me está diciendo oye pues yo no sé si esta pila será será de estas recargables no creo aquí me está diciendo que lo tengo enchufada a la luz veis ese pilotito rojo que se ha encendido y bueno pues igual que igual que antes está fenomenal está muy bien y bueno pues como podéis ver tiene una buena apertura y aquí mirar tiene unas almohadillas para donde pongamos el la lamparita que no nos raye nada y tenga una protección pues a mí este invento me ha gustado me ha gustado muchísimo bueno pues esto es una cosa que os quería enseñar lo voy a retirar y vamos a los kits bueno mirar el primer kit que os quiero enseñar y que me ha parecido súper original y súper bonito deciros que creo que de estos hay hay varios hay una colección yo no sé si a ver si me he pedido si yo me he pedido dos pero sé que sé que hay más mirar es esta preciosidad que voy a sacar de aquí y vamos a verlo con detenimiento mirar no me digáis esta es una tetera pero una tetera en la que por dentro hay todo un mundo que observar en esta ocasión bueno pues el el mundo que hay dentro de esa tetera es un mundo de de jardinería de huerto de de agricultura de pájaros de abejas de de primavera de que bonito mirar es que no le falta detalle la parte de arriba de de la tetera lo que es en sí la tapadera es una colmena con su con su abejita y a medida que vamos bajando pues se va construyendo ese huerto que que hay dentro de de ella las abejitas siguen revoloteando como podéis ver por aquí por toda la por toda la tapadera de la tetera pero por aquí por el asita sube un caracol que bueno pues va a hacer aquí una pequeña visita a esta zona del huerto aquí por donde se supone que sale el té bueno pues tenemos todos esos productos que que va dando que va dando el huerto y hay un espantapájaros a mí me gustan mucho los espantapájaros la verdad me me gustan me no sé no sé cómo explicaros me encanta y bueno pues aquí tenemos el espantapájaros que se supone que está espantando pájaros para que no se coman el trigo que aquí hay sembrado pero bueno como que los pájaros ya le conocen y mira se están comiendo el trigo que tiene puesto en el sombrero y aquí están pues bueno las botas y la regadera de de la señora o del señor que está cuidando este este jardín tan bonito que no le falta detalle con sus margaritas y como no una casita para que para que estén los pajaritos aquí aquí viviendo por lo tanto el espantapájaros me parece a mí que no hace mucho su función bueno como podéis observar ahí nos he dicho la medida es 28 x 27 ¿veis? no es un kit de estos grandes pero también os digo no es un kit grande pero es un kit que tiene mucho mucho trabajo porque tiene mucho punto lineal mirar tiene un total de 25 colores a cruces completas tiene medio punto y tiene tres colores diferentes para el punto lineal el gráfico es de papel como a mí me gusta y bueno se ve fenomenal 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 madre mía voy a empezar unos cuantos de estos en breve ya os lo digo ya os lo digo no sabéis la cantidad de planes que tengo para el 2022 llamar un vídeo madre mía a ver mirar esta es la telita mirar que no es muy grande mirar veis mi mano y bueno yo no le veo confeti muchos me preguntáis que bueno pues porque os estáis iniciando en este mundo y me preguntáis que qué es el confeti el confeti es cuando hay mucho cambio de color en una pequeña zona entonces bueno yo aquí no le veo un exceso de cambio de color por lo tanto bueno no lo veo lo que es bordar las cruces no lo veo nada complicado lo único que tendremos que tener muchísima paciencia al bordar el punto lineal porque de eso sí que está bastante cargadito mirar aquí vienen las dos agujitas y bueno pues este piquis no vienen los hilos preparados los tenemos que preparar nosotros pero trae un colorido que me parece muy bonito me gusta mucho los colores que traen malvas marrones naranjas verdes azules mirar más verdes más azules amarillos me parece que es muy muy bonito y bueno pues haciendo conjunto con esta tetera como he dicho antes me cogí esta otra que creo que le hace un conjunto muy muy bonito esta tetera es como si fuera a ver la anterior es como si fuera toda la zona de bueno pues la parte así como del huerto y esta es lo que es bueno pues la casa que pertenece a ese huerto o si la casa que pertenece a ese huerto y bueno pues en esta casa que está dentro de esta tetera pues refleja también bueno pues esa parte rural y de la naturaleza que a mí tanto me me gusta ya sabéis cuáles son mis gustos de nuevo aparece la colmena con las abejitas y bueno y aquí en la parte principal de la tetera está la casita y bueno pues aquí el señor o la señora dueña de esta casa ha ido de recolecta al huerto que hemos visto anteriormente ya ha recogido quiero pensar que estos son patatas una lechuga aquí ha dejado las botas para entrar en casa y no manchar las casas aquí tiene una registra pues no sé si serán ajos o cebollas y bueno pues aquí hay más productos de la huerta y aquí hay incluso hasta unos conejitos que monos unos conejitos y bueno pues un pajarito decorativo y como no no puede fallar nunca la regadera y el banco para sentarse a la puerta de casa ah no no es un banco es una carreta es una carretilla para llevar todos los productos que ha recogido de la huerta y luego bueno aquí dentro de casa tiene flores macetas y como no ahí ha asomado a la ventana el gatito como diciendo mirar que tiene el rabito ahí colgando de la repisa de la ventana como diciendo bueno yo desde aquí lo veo todo y yo no que no que no que no quiero salir este es un pelín más grande mide 33 por 31 y vamos a ver cómo viene en esta ocasión este viene el gráfico viene así en ese papel que es fotográfico bueno estáis mirando ya el brillo que tiene trae 28 colores para cruces completas trae nudos francés y trae tres colores diferentes para el punto lineal y bueno pues igual que el anterior también la verdad que cargadito cargadito de su punto lineal pero es que me parecen tan monas me parecen que son una auténtica monería estas estas teteras y vamos a ver la tela y los hilos mirar la tela es esta esta es mi mano es un pelín un pelín más grande que la anterior pero creo que las dos hacen un conjunto muy mono tengo que mirar si hay más es que no lo recuerdo si hay alguna más ya ya los traeré para que para que las veáis porque me parece que están al detalle se ajusta muy muy bien mirarse de fenomenal se ajusta súper bien el símbolo al cuadradito y bueno pues como la anterior no tiene confeti y la única complicación por así decirlo o en donde vamos a estar más entretenidas va a ser en el punto lineal y bueno mirar en esta ocasión aquí los hilos si vienen preparados y mirar aquí hay muchas tonalidades verdes y marrones la verdad que tiene unas tonalidades muy 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 bonitas a mí me gustan mucho sinceramente me parecían súper originales y creo que trae bastante hilo puesto que el proyecto no es muy grande bueno vamos a por el siguiente mirar el siguiente es uno que cada vez que lo veía ya llevaba tiempo viéndolo pero es uno que cada vez que lo veía me producía como añoranza para por así describirlo mirar lo voy a enseñar y así os voy explicando mirar es este que es esta mamá con esta niña a ver vamos a ver mirar es esta mamá con esta con esta niña y bueno está como lloviendo o nevando o sí está lloviendo porque mirar aquí están las gotitas de las gotitas de agua y bueno pues me producía muchas muchas añoranzas porque a ver yo no tengo niñas yo tengo como sabéis tengo dos niños pero bueno que me da igual porque lo que es en sí el proyecto para mí me inspira eso me inspira cuando yo iba a por mis niños al cole y bueno pues eran esos días de lluvia que los recogía del colegio e incluso antes de ir a por ellos yo tengo cerca un tenía cerca del colegio un supermercado y bueno pues a lo mejor me iba un ratito antes hacía la compra y luego me pasaba o compraba el pan una compra pequeñita y me pasaba por los niños al colegio y bueno pues recuerdo que en esos días de lluvia iba con mi compra mi paraguas y salían mis niños del cole y lo primero que hacía los agarraba de la mano y bueno pues pues íbamos hablando del camino del colegio al coche pues ese trayecto íbamos hablando yo iba preguntando que qué tal las había ido la mañana que qué habían hecho y bueno pues todo lo que es esta estampa me me inspira todo esto que os estoy contando y bueno el proyecto mide 26 por 38 centímetros el gráfico viene en papel viene así trae un total mirar de 27 colores a cruces completas y dos colores diferentes en punto lineal está un poquito más pequeño de lo habitual pero se ve muy muy bien se ve fenomenal y bueno tiene punto lineal pero como estáis viendo no en exceso creo que está bastante bien y mira como es la tela es así un proyectito así alargado este proyecto yo no lo veo nada complicado creo que es bastante sencillita más tiene no tiene confeti nada creo que este no si nos ponemos con él no creo que que tardemos mucho en hacerlo y bueno como podéis ver mirad se ajusta muy muy bien el símbolo del cuadradito la tela es rígida pero no es esa rigidez de otros kits y bueno la verdad es que trae un colorido claro la niña con una gabardina roja y el paraguas rojo pues imaginaros mirad qué colorido más bonito tiene vienen ya los hilos preparados sus dos agujitas y por aquí mirad la verdad es que rojo trae bastante claro es el color predominante de este proyecto y bueno pues este es uno más y los dos proyectos que nos quedan pues son dos proyectos de de la casa soda la verdad es que me parecen súper simpáticos y bueno pues deciros que que a pesar de ser de esa casa no tiene nada que ver el uno con el otro mirad os voy a enseñar el primero y el primero es este me parece una monería una monería porque bueno vamos a ver a ver cómo os explico yo esto eh bueno eh como estáis viendo eh bueno pues son aquí dos dos adolescentes que que bueno pues como que a ver cómo os lo explico pues que están así un poquín un poco como ay pues que que se quieren pero no saben cómo decírselo o cómo hacerlo esa están en en esa fase tan eh a ver tan inexperta de bueno pues eso de cuando ves que 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 sientes algo por esa persona y como que bueno pues que como están en plena adolescencia pues que no saben muy bien cómo expresar eh sus sentimientos hacia hacia la otra persona y bueno pues estos dos adolescentes pues nada él él yo quiero suponer que él le ha escrito una carta a ella para contarle y bueno pero antes de que abra la carta le da un abrazo y no sé una cosa una cosa así mirar el perrito me parece una monería y bueno el perrito los girasoles es que me da es que me encanta y bueno el mensaje que tiene me gusta muchísimo dice gracias por darme por darme cariño y bueno el proyecto mide 27 por 27 es totalmente cuadrado y el gráfico es en papel tiene un total de 26 colores como podéis observar va a traer un colorido super variado un color para el punto lineal y bueno mirar punto lineal a tope a tope a tope pero bueno es lo que define es lo que define a esta casa el punto lineal la verdad y mirar este bonito pequeñito el proyecto mirar es chiquitín y este sí que sí tiene tiene su su confeti mirar así es mi mano y se ajusta muy bien el símbolo al cuadradito pero bueno tiene aquí sus cambios de color y bueno aunque es pequeñito pero esto es para hacerlo sin prisa pero sin pausa y mirar qué colorido más bonito trae aquí están las dos agujitas como siempre esto me gusta que no vengan las agujitas en la tela y bueno aquí tenéis una parte de la gama de colores veis como os decía rosas, amarillos marrones, azules y aquí está la otra parte verdes, morados bueno es que tiene de todos 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 los carterales muchísima muchísima variedad y el último como os he dicho es otro soda pero otro soda que no tiene nada 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 que ver con el que os acabo de enseñar y bueno pues el que el que es último que os voy a enseñar es este como podéis ver pues eso temática completamente diferente deciros que a ver a mí es que bueno ya lo sabéis me gustan muchísimo muchísimo los cuentos yo he contado yo a mis niños cuando eran pequeños les encantaba que les contara cuentos y bueno pues evidentemente los cuentos tradicionales bueno pues les gustaba muchísimo caperucita los tres cerditos en fin cuando vi este del principito vamos no lo dudé y dije bueno ¿por qué vas a dejar de hacer un proyecto que te gusta porque sea infantil o porque sea de cuentos o porque pues no voy a hacer todo lo que todo lo que me guste no voy a dejar de hacer un proyecto porque o porque no tenga paredes o porque sea infantil o porque no voy a voy a abordar pues eso todo lo que todo aquello que que me apetezca porque no esto no deja de ser un hobby y tenemos que disfrutar con él y si disfrutamos haciendo proyectos infantiles pues hacemos proyectos infantiles y ya está y bueno pues no le falta es que no le falta detalle me super encanta la rosa el zorrito su planeta donde donde está en el mundo en el que está él como no el personaje principal bueno me chifla es que es precioso mide 25 por 23 bueno deciros que todos los que os estoy enseñando es en AIDA 14 este trae un total de 21 color para cruces completas y 2 en punto lineal se ve muy muy bien el gráfico se ve fenomenal y es de papel y mirad es que es muy chiquitín mirad que pequeño mirad que pequeño es que es muy pequeño pero es tan bonito y bueno la verdad es que no tiene muchas cruces porque como son así trocitos estos son de los que yo digo que son de satisfacción inmediata porque dice venga hoy bordo el zorrito mañana bordo el planeta pasado bordo la ovejita estos también me gustan mucho y bueno pues los colores también como el anterior estos gráficos de soda estos kits de soda se definen porque tienen una variedad muy muy grande de color las dos agujitas parece que no están las dos pero si están ahí a ver mirad ahí están y bueno pues aquí tenéis mirad que variedad de colores tan bonitos y lo que van a destacar porque a ver son colores bastante fuertecitos me gustan y aquí están aquí están aquí están los que son un poquito pues son unos tonitos más claros y bueno pues hasta aquí ha llegado mi vídeo de hoy que espero que os haya gustado espero veros en mi próximo vídeo que bordéis mucho 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 pero sobre todo haced lo que os haga más felices adiós que os haga más 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 más